¿Queréis una noticia histórica? Que vais a alucinar, que es histórico lo que os voy a enseñar. Un framework muy conocido por todos, tan conocido que se llama ExpressGIS. ¿Qué pone aquí? 4.19.2 Amigos y amigas, ExpressGIS tiene nueva versión. El framework más famoso de la historia de Node.js tiene nueva versión. Y acaba de salir la versión Express 5.0 O sea, acaba de salir, pero como que ha salido hoy. Hace 11 horas después de no sé ya cuántos años no sé cuántos años, porque la verdad es que Express creo que era del 2010 a ver, lo tengo aquí en Midudep, lo tengo por aquí en Midudep, justamente lo he publicado antes. En Midudep lo tengo por aquí Desde el 2014 hace 10 años que se sacó la versión 4 hace 10 años pues por fin ha salido la versión 5. Hay cosas que la gente dirá bueno, qué tontería, que no sé qué, no sé cuánto pero, por ejemplo, cosas importantes puede ser que van a quitarle dependencias, van a quitar soporte a versiones antiguas de Node.js. De hecho aquí tenéis todos los cambios que como podéis ver son muchos y muy variados. Obviamente hay cambios que rompe compatibilidad porque si no no hubieran sacado una mayor y entre esas podríamos tener seguramente la compatibilidad o Node, me imagino ¿no? ¿Ves? Añadir soporte a Node 22, le habrán quitado soporte de alguna versión muy 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 antigua habrán actualizado cositas, así que ahí tenéis un montón. De hecho, si queréis migrar por lo que sea que sepáis que han sacado una documentación de cómo podéis migrar a la versión 5 paso a paso con todos los nuevos las propiedades y métodos eliminados, ¿ves? Estos son cosas que han eliminado Fíjate, el res.json Express 5 ya no da soporte a la firma res.json object status En su lugar, establezca el estado y encadénelo al método res.json Esto es bastante nuevo, o sea, ya no podéis pasarle directamente el status, sino que hacéis res.status y luego .json Bueno, pues estas cosas que pueden parecer una tontería, pues esto hay que tenerlo en cuenta Y aquí tenéis un montón de cambios para que os tengáis en cuenta para la versión 5. Bueno, es histórico, a mí me parece histórico decía que adopta mínimo Note 18 Me parece bien. Esto lo que va a hacer es que Express sea mucho más rápido porque uno de los grandes problemas que ha tenido Express de forma Ah, mira, aquí lo tenemos. Tenéis razón Adoptar Note 18 como versión mínima soportada Esto es histórico, porque durante muchos años Express no ha cambiado Fíjate, desde el 2014. Lo que está pasando es que soporta versiones muy antiguas de Note. Y esto lo que hacía es que el código que estaba utilizando Express 10 era bastante anticuado. Pero claro, para soportar versiones anteriores de Note tenías que tener o dependencias para crear esa funcionalidad o código muy antiguo. Y ahora por suerte se han podido quitar todo ese código legacy y pasarlo a uno más moderno. Y seguramente Express, pues solo por los pequeños cambios que han tenido que hacer de lo de res.json y todo esto si actualizas, tu aplicación debería funcionar más rápido por defecto Así que por fin, por fin. Y sabéis una cosa que esto sí que es una cosa que me llena a mí de honor y orgullo y de felicidad. Es que una de las personas que está liderando este renacimiento de Express 10 es Ulises Gascón Ulises es español de España y vive en Madrid actualmente y lo tenemos aquí. es el Maintainer y está también como Maintainer no solo de Express sino también de Node.js Y aquí tenéis todas las cosas que está haciendo en las comunidades en las que está contribuyendo de OpenGS de Node.js de Express el TC39 Así que me parece genial me parece tremendo que tengamos una persona de la comunidad hispana para que lo tengamos por aquí y que esté teniendo este impacto tan impresionante en un framework tan y tan utilizado Así que nada le damos las gracias al bueno de Ulises que es tremendo y si queréis nos lo traemos un día ¿Sí? No, para la MiduConf ya no para la MiduConf ya no que ya tenemos mucha gente en la MiduConf ya no cabe nadie más ya no cabe nadie más pero si os parece hostia un día y 22 horas para la MiduConf ay Dios mío ay Dios mío que me da algo una de un día y 22 horas para la MiduConf amigos madre mía madre mía que viene que es este jueves que es este jueves que tenemos a Guillermo Rauch a Carmen Anzio a 12SV a Alba Silvente a Pelado a Fas a Stephanie a Savitar a Freddy Vega a Papo a Pato a Fernando Rodríguez a Codely Dios mío que se viene que se vienen cositas hostia que Strapi es nuevo patrocinador ay no será será que vamos a hacer algo con Strapi será que vamos a colaborar con la gente de Strapi y que se vienen cositas ostras a ver a ostras Strapi ojo Strapi ojo Strapi o será que vamos a hacer algo nuevo con Infojobs también y que vamos a buscar gente que trabaje con nosotros para algún proyecto tremendo ostras será que vamos a tener suscripciones de Codely ostras y de Platzi un montón y que Lemon Coat va a sortear un bootcamp que cuesta más de 2000 euros será que tu moderador es fast podrá que cuatro Houston Coat será 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 que Don Dominio va a estar sorteando ahí mil millones de dominios será será madre mía o que vamos a sortear un Mac Mini entre todos los que tengan un ticket me pone muy contento todo lo que estás logrando felicidades por todo lo que se viene menor que tres gracias Lucas Cécate pues cuando veáis todo lo que tenemos que anunciar amigos cuando veáis lo que el jueves vamos a anunciar y algún vídeo pues que no os puedo decir no os puedo decir no os puedo decir los mecenas ya lo han visto los mecenas ya han visto un vídeo los mecenas ya han visto un vídeo que que espero que os guste ¿habrá pláticas solo para tier 2? no a ver Dakiop la MiduConf se emite totalmente gratis y en abierto para todo el mundo dentro de un día y 22 horas aquí en Twitch van a estar 5 horas más de 5 horas de conferencia aquí en Twitch en directo ya está y es en abierto para todo el mundo no es exclusivo para suscriptores pero los suscriptores ya veréis que van a tener una sorpresa van a tener una sorpresa el día de la MiduConf que van a tener una sorpresa que van a tener una sorpresa